Buenos días con todos, quizás para algunos buenas tardes, nuevamente aquí en otro webcast, en el tema de hoy, recuperación y modificación, en este caso de un proyecto existente, y lo vamos a evaluar con el DirectCAD, con la última versión, la 2022, que es básicamente una de las nuevas bondades con las que cuenta esta nueva versión del DirectCAD, que justamente permite recuperar una red existente, esto puede ser útil o podría ser aplicado cuando tenemos que hacer modificaciones en una red existente, ya hablamos de una red que ya fue diseñada, o cuando tenemos que hacer ampliaciones, reubicaciones de estructuras, cambios de conductores, replanteos de desarrollo actual, o cualquier otra aplicación o simulación que ustedes desearían hacer, entonces esto básicamente es algo práctico, netamente práctico, y pues para ellos qué es lo que necesitamos, obviamente, una red, una red que ya fue diseñada, ahorita lo estoy mostrando en archivo AutoCAD de WG, esta red, bueno, pudo haber sido diseñado manualmente, así muchos profesionales pueden hacer sus proyectos en el mismo AutoCAD, con el plano catastral, y hacer su distribución de estructuras, o cualquier otro programa, la idea es que la información que se requiera es sobre un proyecto ya realizado, ahorita yo lo tengo aquí en AutoCAD, entonces qué es lo que se observa, tenemos pues justamente el plano catastral, o el plano de la utilización, como alguno lo conoce, adicionalmente se ven pues las redes, una red existente, como ejemplo lo estoy tomando, por ejemplo aquí hay una red de media tensión, desde el punto de alimentación, la distribución de estructuras, en este caso para alimentar al trabajo, no, una derivación, trabajo 1, trabajo 2, y un tercero transformado, esta es la red de media tensión, y también tenemos la red de baja tensión, que se muestra de este color, entonces vean que dependiendo de la normativa que uno utilice, utilizan pues ciertos tipos de simbologías, cada normativa utiliza su propia simbología, esto puede ser variable, por ejemplo aquí se muestra el símbolo de un poste, que es bastante común en círculo, pero pueden utilizar otro tipo de símbolos, ¿no?, tanto como existentes o proyectados, ¿no?, símbolo de, por ejemplo, como luminaria, el trazo del circuito, los tensores o retenidas, o riendas, o templetes, como lo conocen en diferentes partes, y las cargas, ¿no?, en este caso la cometida, que podrían ser pues para carga de servicio particular, como son abonados domésticos, o servicio o cargas especiales, ¿no?, entonces cada normativa utiliza sus propias simbologías, ahora el detalle está que para poder recuperar una red existente, se maneja por capas, el plano base siempre es el plano catastral, simplemente todo el plano, ¿no?, no necesito el circuito, y adicionalmente necesito otra capa, o otro archivo, mejor dicho, netamente del circuito, pues vean que este es un plano catastral, con su red existente, o una red ya diseñada, previamente, en el cual yo quiero hacer modificaciones, entonces, aquí justamente lo vamos a trabajar en el AutoCAD, en la primera parte, ¿cómo genero esos dos archivos?, tiene que estar independientemente, necesito generar un archivo para el plano catastral, que va a ser la base, y adicionalmente el archivo donde solamente se encuentren los circuitos, y para un manejo rápido, se suele trabajar pues con capas, cada elemento está en una capa, por ejemplo, el plano catastral, está en una sola capa, esto nos ayuda justamente a seleccionar y ocultar elementos, por ejemplo, estas luminarias, tienen otra capa, el circuito, tiene otra capa, cada elemento tiene su propia capa, entonces, si yo quiero generar el plano catastral, básicamente es manejo de AutoCAD, aquí, ¿no?, podemos aplicar algunas opciones, por ejemplo, con este comando, voy a ocultar todos los elementos menos el plano, porque voy a generar un archivo para el plano, ya está, lo que es automáticamente ocultar todas las capas, menos el catastro, bueno, hay varios métodos, pueden ocultarlo manualmente, pero si manejan varias capas, mejor sería utilizar comandos, por ejemplo, le hizo un comando bastante práctico, simplemente, seleccionar la capa que queda aislada, y ya está, ¿no?, ya tengo solamente el plano catastral, bueno, voy a generar un archivo, lo copio, copiamos, y lo voy a copiar en un archivo independiente, vamos a abrir una nueva hoja, y aquí lo copio, en este caso lo voy a copiar con sus coordenadas de origen, vamos a mantener sus coordenadas, ya está, centramos la pantalla, ahora ya tengo un archivo, donde está solamente el plano catastral, entonces, bueno, aquellos que ya conocen el direct-cat, saben, saben que es, reconocen solamente archivos en DXF, ¿no?, que se generan de AutoCAD, ¿no?, por ejemplo, este es un archivo que está en W2G, voy a guardarlo, ¿no?, archivo, guardar como, y en vez de utilizar dbwg, le cambio el formato, el DXF, bueno, solo catastro, o simplemente catastro, ya tengo un archivo para el plano catastral, ahora necesito la otra capa, o el otro archivo, pero solamente de circuito, ahora vamos a activar todas las capas, vamos a llamar al comando león, ya está, y voy a ocultar todo menos el circuito, ¿no?, vamos a ocultar, podemos utilizar este comando, voy a ocultar el plano catastral, ya está, aquí el mismo procedimiento, ¿no?, copio, y lo copio con sus mismas coordenadas, ya está, ya tengo el archivo, solo circuito, ¿no?, bueno, es un método para generar estos archivos independientes, entonces, ahora lo manejamos, ya, en el archivo independiente, por ejemplo, solo catastro, aquí está el catastro, ya lo tengo en DXF, y el circuito, ¿no?, algo que hay que tener en cuenta es que estos elementos, pues son bloques, ¿no?, solamente son bloques, este es el que generé, son los circuitos, ¿no?, este es el que generé inicialmente, son bloques, se debe trabajar con bloques, ¿no?, elementos ya como un bloque, son bloques, podemos ver en la lista de, de bloques existentes, en DirectCAD, recuerden que, si bien es cierto, que cuando nosotros generamos el archivo DXF, todos aquellos elementos que estén como bloques, lo va a cargar, pero no lo va a mostrar, gráfico, para ello, lo volvemos como elemento simple, ¿no?, simplemente, es, seleccionar todo, y, utilizamos este comando, ¿no?, flow, y ahora vean que ahora son elementos simples, ya no son bloques, pues cada, cada elemento debe ser como, o cada dibujo debe ser como un trazo de elementos simples, ¿no?, rectas, arcos, polilíneas, textos simples, ¿no?, no bloques, y bueno se ve, habría que haber guardado anteriormente, como dice, ya tengo los dos archivos independientes, solo el catastro, y solo el circuito, ¿no?, y este era el archivo donde estaba todo el proyecto, entonces, con estos archivos se va a trabajar en el DirectCAD, en dos capas, ahora que vamos a ejecutar el DirectCAD, entonces, algo que es importante también, es que cuando ustedes van a recuperar el archivo, es importante que, en el DirectCAD, configure, justamente estos elementos, ¿no?, si voy a utilizar este tipo de acometida, tengo que configurar esta acometida, ¿no?, tipo de luminaria, tendría que utilizar este tipo de luminaria, ¿no?, para los soportes y cualquier elemento, bueno, todas las ediciones se hacen en las bases de datos generales, ¿no?, por ejemplo, para el caso de luminarias, 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 dependiendo del tipo de luminaria, ustedes pueden seleccionar, el tipo de crumbología, que está en su ver existente, ¿no?, para acometidas, de igual forma, ¿no?, ¿cuál es la acometida?, por ejemplo, este tipo de acometida se debe utilizar, o debería utilizarnos, para mantener un orden, ¿no?, y diferentes tipos de simbologías por elementos, esas configuraciones se hacen aquí en las bases de datos generales, y bueno, vamos a cargar el archivo, entonces, como si fuese un proyecto de inicio, siempre el dato de ingreso es el catastro, es por eso que yo generé dos archivos, el catastro y otro, otra capa como circuito, el catastro se carga de la misma forma, previamente seleccionamos la configuración, ¿no?, bueno, a modo de ejemplo voy a utilizar esta normativa que es más familiar para mí, creo que pueden hacer modificaciones en el transcurso de diseño, entonces aquí voy a cargar el catastro, por los datos de ingreso se seleccionan con esta opción, en DXF, y cargo el catastro, entonces ya tengo el catastro, que va a ser mi base, mi plantilla, ¿no?, sobre el cual yo tengo que, regenerar o recuperar el circuito existente, entonces todas las ediciones, o las opciones para utilizar, o cargar redes existentes, se realizan en este menú, redes existentes, es en el penúltimo menú, y aquí voy a cargar justamente ese archivo, el archivo independiente de los circuitos, cargar redes existentes, ¿no?, solamente lo reconoce como DXF, ahora si cargo el circuito, entonces vean que, ahora, tengo la plantilla, de la red existente, solo como dibujo nada más, porque sobre esto, vamos a hacer el trazo, o recuperar justamente ese circuito, ya diseñado, diseñado, entonces, bueno, se trabaja pues en capa de media tensión, o en baja tensión, vamos a comenzar con media tensión, aquí en la parte interés activa, simplemente dando doble clic, ¿no?, cuál es la capa activa, puede ser red aérea, o red subterránea, va a depender del diseño, entonces, lo que hace justamente, estos, estos trazos, o elementos dibujados en AutoCAD, lo va a reconocer, como un punto de referencia, ¿no?, por ejemplo, el punto de alimentación, que es el punto de partida, en media tensión, sería con esta opción, identificar, el punto de alimentación, ¿no?, entonces, vean que, ya me está subterriendo, en qué posición puede ir, ¿no?, a diferencia que yo lo podría insertar, en cualquier sitio, ¿no?, de forma aproximada, esto va a ser más exacto, ¿no?, el punto de alimentación es aquí, simplemente le doy doble clic, y ya tengo el punto de alimentación, entonces, es más rápido, sería un tema semi-automático, ¿no?, porque no es totalmente automático, ¿no?, y procedemos a trazar, o a identificar los circuitos, en media tensión, ¿no?, partimos del, el punto de alimentación, y identificamos, los puntos, de las estructuras ya existentes, ¿no?, ahí está el punto de referencia, ahí lo indica, ¿no?, y para ello también, nos ayuda, justamente, la numeración, ¿no?, es un dato que, podría ser, bastante útil, ¿no?, para saber dónde es el trazo, ¿no?, el trazo del circuito principal, y su derivación, ¿no?, y aquí sería el transformador, y llego a esta parte, ¿no?, tengo un primer trazo, y acá tengo una derivación, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, y finalmente, el transformador, ¿no?, 2.7, entonces, esta numeración también nos es útil, ¿no?, y bueno, en media tensión, nos faltaría, el transformador, ¿no?, bueno, si queremos mantener la numeración, esto sería el trazo 1, identificar trajo, en este punto, trajo 2, y finalmente, el trazo 3, ya tengo la red de media tensión, más rápido, para eso, justamente, nos ayuda este, esta plantilla, de la red de, la red existente, y en baja tensión, pues, doble clic, y activo la capa de baja tensión, y ya tengo el transformador, en este caso, el punto de partida, vendría a ser los trazos, ¿no?, entonces, ya trabajamos con estas opciones, ¿no?, el punto exacto, de la ubicación, del soporte, en este caso, aquí es un poste de media tensión, ya fue trazado, en la capa anterior, pero está compartido, justamente, con una red de baja tensión, aquí están las dos numeraciones, para baja y para menos, entonces, yo tengo que seleccionar, ese mismo poste, igual a pi, bueno, y aquí, sigue 10.1, ¿no?, del 10, entonces, este es el punto, y finalmente llegar, siempre respetando la numeración, ¿no?, porque en este caso, esto sería una derivación, ¿no?, desde el punto 10, 10.1, 10.2, y aquí hacemos una derivación, 10.1, y 10.2, voy a ocultar algunos textos, para que no se cargue, por ejemplo, nombres, y fácil, y fácil, ¿no?, ya está, acá hay una subderivación, baja tensión, y una derivación aquí, y otra aquí, y otra aquí, entonces, básicamente es identificar todos los trazos existentes, ¿no?, 0.0.7, así 감사합니다, 1.2, 1.2, 1.2, 2.18, 2.18, y luego, vamos a ocultar algún texto y no me deja ver las distancias este es el 7.1, 7.11, una derivación aquí continúa aquí y otra derivación y ya está, se hace más rápido, puedo hacer el trazo o recuperar la red simplemente utilizando estos puntos de referencia una derivación por aquí bueno y así tendríamos que hacer el trazo de todo el recorrido aquí tengo un archivo ya avanzado justamente en la red de media tensión y en baja tensión se hizo todo el circuito para esta zona entonces el procedimiento sería de forma similar circuitos punto 1 y finaliza ahí continúa por aquí 3, 4, 5 y 6 una derivación del nodo 1 ya cuando me acerco al cursor ahí me sugiere justamente el punto no es ni siquiera necesidad de hacerlo exactamente puedo darle clic en la cercanía justamente cuando aparece este punto vamos aquí circuito 2 derivaciones derivaciones 6, 2 6, 3, 6, 4 una función de paso derivación ya está una subderivación vamos a identificar aquí este tramo vamos a identificar aquí este tramo en esta parte en esta parte también y este nodo deriva al 7.1 y bueno aquí hay otro circuito punto 1 punto 3 4 5 y 6 en el punto 4 hay una derivación continua por aquí bueno y así sucesivamente vean que el trazo es bastante rápido porque ya tengo ya la ubicación exacta de cada elemento ahora vean que justamente la simbología que yo voy a utilizar debe corresponder a lo que voy a distribuir o al revés lo que voy a distribuir debe corresponder a lo que está existente por ejemplo este es el símbolo de un poste y aquí en la distribución estoy utilizando otro símbolo básicamente como estoy utilizando esta normativa en el caso de soporte en el caso de soporte soporte se está utilizando esta tabla entonces en esa tabla voy a configurar el tipo de símbolo en este caso de soporte de concreto este poste es por eso que me estaba mostrando este símbolo entonces si yo configuro este símbolo por ejemplo con esto este poste seleccionado como proyectado en tal caso tendría que usar el existente ¿no? y ya está ¿no? se hizo la configuración o se editó aquí en las bases de datos el tipo de símbolo para el soporte y en el proyecto básicamente lo que hice fue actualizarlo ¿no? y se actualizó todos los símbolos en este caso para poste pues de hecho si yo continúo haciendo el trazo voy a utilizar ya el símbolo que he configurado acá en este punto ya utilice el nuevo símbolo ¿no? bueno aquí tengo un archivo ya más avanzado baja tensión ¿no? ya hice el trazo en todo el trayecto de la red distribuida ¿no? lo que procedería sería a insertar las cargas en este caso las acometidas ¿no? de igual forma ¿no? identificar acometidas en cualquier punto ¿no? siempre partiendo del poste ya identifica un punto referencial ¿no? y acá obviamente está utilizando otro símbolo ¿no? vamos con las acometidas vamos con las acometidas entonces vean que mientras voy insertando carga ya se va recalculando lo que es la caída de tensión ¿no? para caso de servicio particular ST esto ya es automático vamos adicionando más cargas porque yo ya tengo ya el punto de referencia ¿no? eso es lo que me ayuda justamente esta capa estas dos capas que yo cargué entonces cuando recupero va a ser exactamente como se diseñó ¿no? que obviamente pues pudo haber sido manual o utilizando cualquier otro programa ¿no? entonces el formato de ingreso siempre es en DXS ¿no? y eso lo trabajamos en otro caso disuye justamente lo que estamos dando es una de las nuevas opciones para el DirectTAD 2020 2022 y esta es la primera opción o la primera forma para cargar redes existentes de hecho que conforme aparezcan más más actualizaciones de software se va a ir mejorando porque algunos pueden pensarnos porque directamente cuando cargo el de xs ya no me reconoce todos los elementos para no estar haciendo estos trabajos lo que pasa es que justamente en el proyecto de una red no sabía otra vez el autocad existen una variedad de simbología se podría decir no por ejemplo este es un símbolo de un poste se dan cuenta esta luminaria que está utilizando es muy similar yo cuando recupero en el direct cast yo quisiera que fuese totalmente automático quizás a la luminaria lo podría considerar como poste ese es el detalle por la infinidad de símbolos o la variedad mejor dicho de símbolos que se utilizan entonces para esta primera versión se tiene que hacer un trazo preliminar no es una opción semi automática porque ya tengo la referencia en sí ya tendría que configurar el tipo de símbolo por ejemplo en postes utilizamos este símbolo pero hay normativas que utilizan otro símbolo aquí en las bases de datos van a poder por ejemplo observar por ejemplo este de aquí que podría confundirse con la carga símbolo símbolos como estos o este de aquí no a menos que se trabaje pues internamente en el autocad no porque cada elemento si ustedes observan cada elemento tiene unas características por ejemplo este poste no tiene unas ciertas características no pero ya sería un trabajo pues que implicaría trabajar en autocad no quizás el tiempo que yo tendría que editar cada elemento sería lo mismo que hacer el trazo preliminar no había que evaluarlo no pues existentes y estábamos con las acometidas no en las versiones anteriores esta opción recién aparece para el 2022 es una de las nuevas opciones en la 2020 no existe todavía esta opción a partir de 2022 vamos a insertar aquí algunas acometidas adicionales voy insertando acometidas y va utilizando el porcentaje de cae de atención de hecho solamente está insertando un tipo de acometida no ya en el proyecto ya tendríamos que definir según lo que se ha diseñado previamente cuánto es esta carga no se tiene que actualizar aquí pero ya son cambios que precisamente simplemente se editando aquí por ejemplo podría ser el 900 watts por un usuario y eso ya es un cambio general no que es más rápido eso ya es un tema de configuración pero la parte de dibujo si se tiene que hacer de momento de forma semiautomática no bueno aquí tengo un archivo más avanzado ya con las acometidas distribuidas ya hice toda la distribución de acometidas pues si quiera que actualizar este símbolo de igual forma no bases de datos en este caso acometidas estamos utilizando por ejemplo esto de aquí son tres tipos de acometidas de acuerdo a su longitud 1 ya está el cambio se hizo en la base de datos general pero siempre hay que actualizar en el proyecto porque el proyecto maneja unas tablas acometidas registradas entonces ya se actualizó con el nuevo símbolo tenemos que está y para el tema de luminarias vamos a ver si existe otra vez aquí hay otra opción identificar las luminarias bueno aquí también es el tema de la simbología que se podría hacer previamente identificar y configurar de antemano cuál es el símbolo que voy a utilizar diólogo al inicio, ya no tendría que estar editando luego la distribución pero tiene esas dos opciones hacerlo inicialmente que sería lo más óptimo para eso tendría que identificar todos los símbolos que ustedes utilizan de acuerdo a su normativa de igual forma se va actualizando el porcentaje de caída de tensión conforme se va añadiendo más cargas por ejemplo aquí vamos a ocultar el nombre de soportes ya está se va actualizando lo que es alumbrado público vamos a ver aquí alumbrado de 1.03 a 1.05 se va reflejando en este caso no tiene de línea pero tiene la opción también de mostrar en todos los nodos vamos a identificar más luminarias vamos a identificar más luminarias en este caso es por que este es un área área recreativa no? más dependeramente cargas de luminarias no más más November no menos no entonces vean que esto es básicamente el dibujo humano y luego viene el tema de la configuración y bueno aquí de hecho hay una opción más esto corresponde para media tensión y baja tensión y lo que es los nodos en este caso en esta red que vamos a cargar no tenía una derivación aérea para hacer un nodo pero aquí puede instar en cualquier punto por ejemplo aquí no y bueno en este caso partir de este nodo voy a hacer el trazo por la red existente aquí me está ahí sugiriendo que fuese en este punto y pueden hacer derivaciones aéreas bueno control z para deshacer entonces una vez que ustedes hayan finalizado todo el trazo vean que no me tomó mucho tiempo claro con más detalles sería un poco más de una hora y también va a depender pues del tamaño de la red aquí falta algunas cargas entonces yo ya hice todo el trazo de distribución de la red existente entonces ya no necesito estos trazos que están hacia abajo aquí me falta luminaria vamos a cargar el archivo que estaba ya con luminarias así que ya tiene todas las luminarias entonces lo que haría es pues ocultar esta capa ya no la necesito ya ya tengo ya recupere mi archivo o mi red existente no bueno este tema de que de ocultar datos era en esta opción no aquí capas auxiliares tiene opción para cargar curvas de nivel en este caso está activo está ocultando o vamos a ocultar mejor dicho la red existente aquí lo está mostrando mostrar red existente lo voy a desactivar ya no necesito esta capa no ahora ya tengo mi archivo sobre el cual ya puedo hacer mis modificaciones para la baja tensión y en media tensión de esta forma ya recupere mi archivo o mejor dicho ya lo ya lo generé en el direct card sobre el cual ya puedo hacer cualquier modificación por ejemplo media tensión suponiendo que vamos a ver aquí si quiero hacer una ampliación utilizando el mismo el mismo recorrido de la red de media tensión a ver vamos a ver por aquí puedo derivar no vamos a poner aquí un trapo y bueno pueden hacer derivaciones aéreas utilizar estructuras pues ya aquí ya estoy trabajando en la capa o con las opciones propiamente de diseño del directo porque aquí va a hacer modificaciones ya va a hacer derivaciones aéreas o sobre una estructura existente dependiendo también de la posición o tratando de cumplir lo que es la DMS ahora vamos a utilizar un nodo aéreo ya está dentro del tráfano ya está dentro del tráfano y bueno aquí ya son opciones propiamente de diseño del tráfano y bueno aquí ya son opciones propiamente de diseño del tráfano va a hacer distribuciones de circuitos vamos a hacer un trazo de esta parte distribución de estructuras intermedias reubicar por ejemplo aquí esto ya son diseños para el tema de modificación de la red pueden hacer redes subterráneas pueden hacer redes subterráneas reubicación de estructuras o cambiar la topografía de la red quizás se esté moviendo tramos todas estas opciones se pueden hacer ya sobre el archivo ya recuperado o editando el tipo de conductor por ejemplo aquí estábamos usando un tipo vamos a activar conductores por ejemplo podemos aumentar la demanda puede ser que haya un incremento de demanda y verificar el estado si no estamos cumpliendo con la caída de tensión todos estos detalles ya lo pueden hacer aquí simulando por ejemplo editando las cargas cambiando por ejemplo a una de mayor demanda y vamos verificando si no tenemos problemas en los fines de línea no sé si tendrán alguna consulta algún comentario básicamente es algo práctico entonces va a tener que ver mucho con nuestro plano básicamente aquí se maneja en el autocar es por eso que también se recomienda utilizar capas porque de esta forma nosotros podemos generar los archivos independientes alguna consulta algún comentario alguna observación y bueno si tuviesen alguna consulta pueden escribir a mi correo este es mi correo www.osacondori.com www.osacondori.com yo los dejaría con mi compañero corina quien va a finalizar este pequeño webcast mostrando justamente estas nuevas opciones con las que ya está contando el directo de hecho tiene otras opciones y las vamos mostrando en los próximos webcast ingeniero hay dos preguntas del ingeniero Alberto y el ingeniero Edgar con respecto a las láminas de exportación ah ya como repetir lo que es la carga de datos existente la carga de la red existente ya no hay problema pero de hecho este webcast está grabado y se va a publicar en el canal de ABC ingeniero en el youtube de ABC ahí va a estar disponible para cualquiera pero lo voy a hacer otra vez y bueno como ya estaba acá en el directo voy a exportar este activo porque el directo tiene esas opciones para exportar ya es en el tema de planos y hay un tema de configuración de láminas de corte en este caso maneja hasta cuatro tipos de láminas de a 3, a 2, a 1, a 0 simplemente seleccionar el tipo de lámina los modelos de cajetines tiene hasta tres modelos y algunas configuraciones adicionales y los datos que aparecen en los cajetines se editan en esta pestaña en los proyectos desde el propietario el área responsable quien es el consultor el supervisor la ubicación en este caso la ubicación ya es básicamente para seleccionar ya están ya encargadas toda la división política por país y se distribuyen pues estas láminas de corte por ejemplo para el tipo A2 en automático me lo hice de esta forma pero obviamente yo puedo hacerlo de acuerdo a mis requerimientos por ejemplo esto por aquí esto aquí no necesito más láminas voy eliminando y voy exportando o voy reubicando vamos a eliminar esta lámina vamos a ubicarla y aquí ya está y exporta lo mismo sería para baja tensión y media tensión este es el archivo que genera en este momento 11 y 4 y ya tengo las láminas de corte ya haciendo obviamente pues las modificaciones pertenientes bueno exporta con este tipo de cajetín ya predefinido con este tipo de láminas y este cuadro de detalles de hecho tiene otras opciones tanto para baja y media tensión o si gustan pueden exportarlo solamente circuitos exportamos solamente circuitos y ustedes ya le dan sus propios cajetines aquí está todo el proyecto pero ya sin cajetín tiene varias opciones para exportarlo con lotes, sin lotes, diagramos mitilares entre otros y con respecto a la parte de carga de datos vamos a cerrar los archivos aquí está esta era mi base el proyecto existente hecho en cualquier forma sea manual en AutoCAD o cualquier otro programa pero lo tengo en AutoCAD entonces aquí lo que se recomendaba justamente era que se trabajara por capas básicamente que la capa de lotización sea independiente y la capa de los circuitos con todos sus elementos estén en otras capas distintas lo que se carga al DirectCAD es un archivo propiamente del Catastro como siempre se ha manejado y otro archivo en este caso ambos en DXF propiamente del circuito porque ese va a ser mi referencia voy a eliminar estos dos que ya había creado el trabajo es aquí en AutoCAD entonces me copiaría este archivo del Catastro en un archivo independiente por ejemplo estaba utilizando algunos comandos que son prácticos en AutoCAD por ejemplo el leizo voy a aislar la capa que se quede independiente y ya tengo solamente el Catastro y esto lo voy a generar pues en un nuevo archivo lo copio con sus coordenadas de origen para mantener justamente estas coordenadas y ya está y lo guardo como DXF porque ese es lo que reconoce el DirectCAD solo Catastro cualquier versión ya está ya tengo mi plano de lotización y el circuito voy a activar otra vez todas las capas aquí sería el ON y voy a ocultar el Catastro Lay Off oculto el Catastro ya ahora tengo el circuito solamente el circuito lo copio una nueva hoja y acá también tiene que ser con sus mismas coordenadas porque si ustedes lo copian con cualquier parte los van a salir desorientados tiene que ser con sus mismas coordenadas coordenadas de origen copiar con las coordenadas de origen y bueno como ese archivo ese archivo inicial vamos a activar otra vez los elementos estaban como bloques entonces antes de guardar el DXF lo que hice fue explotarlo utilizar la opción de explode y lo vuelvo a elementos simples porque esto es lo que el DirectCAD no reconoce bloques entonces este archivo donde está el circuito lo guardo también como circuito como DXF y ya está ya tengo los dos archivos por ejemplo aquí cerrarlo si no va a haber un conflicto cuando lo cargue el DirectCAD bueno y el DirectCAD simplemente primero cargar el Catastro solo Catastro y propiamente para la opción de recuperar redes existentes ya tendremos que ir aquí en el último menú y aquí vamos a cargar la red existente que es el otro archivo solo circuito y ya tengo el circuito donde voy a hacer el trazo semi-automático ya todas las opciones son las que hemos mostrado anteriormente de identificar el punto de alimentación y hacer el trazo sobre esta red existente entonces me muestra justamente la marca de referencia ya no tengo que hacer necesariamente clic específicamente dentro ahí ya me está mostrando que es ahí le doy clic y automáticamente ya lo jala más rápido y es exacto esto es con respecto a la carga y bueno aquí está el trazo final todo lo que vimos ya posteriormente bueno y con esto ya deberíamos por finalizar esta sesión y para recordarles que cualquier consulta adicional me pueden escribir a este correo xxxx xxx